Bueno, sobre el terreno, lo que hay que hacer es recoger con el recogedero en el cubo, se echa una cantidad, que se considere suficiente, conviene recoger el sedimento de varios puntos, no limitarnos a uno solo, sino de varios puntos del cauce. Y hay que intentar siempre que sea de lo que se llama el cauce vivo, o sea, de lo que se ve que está corriendo en ese momento, si el arroyo lleva agua y si el arroyo no lleva agua, de lo que acaba de correr tras las últimas lluvias que haya podido haber. Eso es el lecho vivo. Hay arroyos muy a cabecera donde el lecho vivo casi es imperceptible, entonces ahí, bueno, se muestra de intentar buscar sedimento, pero casi va a ser suelo lo que se va a coger en muchos casos. De todas formas, toda muestra que se toma, se lleva una ficha donde se ha notado este tipo de incidencias, para tenerla en consideración, por si sale algún valor extraño, el poder relacionar qué puede ocurrir. Bueno, con el colador hacemos el tamizado, hacemos la palancana, la dejamos decantar un poco, quitamos agua para no tener exceso, recogemos sedimento que se queda siempre, con la parte de arriba, bastante impregnado de lobo, eso es lo que hay que intentar recoger, y el poco agua que quede, como se ha movilizado mucho, eso lo recojo, si queda poca ya en el bote de lodo, y si queda todavía mucho, pues lo dejo decantar otro poco, y al final remuevo, y la poquita agua que quede la he echado en el bote, la que entre para llevármela, y ya tengo la muestra preparada. Al llegar a la oficina de campaña, lo que se hace es poner a secar la bolsa de sedimento, normalmente al sol, para que transpire bien y seque, el lodo se filtra y se deja secar, y después una vez que están bien secos, se tamizan para obtener esa fracción de 80 mallas, que eso es lo que se envía al laboratorio a analizar. En las campañas tácticas, como hemos dicho, la geoquímica habitual que se hace es de suelos. Los muestreadores de suelos se diseñan sobre una malla regular, predefinida, normalmente en gabinete, sobre un plano topográfico. Sobre ese plano topográfico, se diseña esa campaña, teniendo muy en cuenta toda la geología que se ha hecho, se supone lo normal, es que antes de acometer este tipo de trabajo, se haya hecho una geología a detalle de la zona que se considera de interés. Con ello, yo tengo una serie de información estructural que me va a orientar en cómo colocar los perfiles. Esos perfiles siempre deben estar situados ortogonales a la dirección estructural preferente que pueda tener el yacimiento. De tal manera que el reparto de muestras me visualice de una forma bastante clara lo que es la anomalía residual y la mejor manera de deshacer. Cuando desgraciadamente no se tenga idea de cómo puede ser, pues bueno, se hace una malla regular, absolutamente cuadrada, de tal manera que no haya una dirección preferente de muestreo. Pero ya digo, eso solo en casos que no tengamos ningún tipo de idea o creamos que el yacimiento es muy regular, muy, vamos, que sea, pues, por ejemplo, un yacimiento de tipo stockware que no tenga una dirección preferente, pues se puede hacer ese tipo de malla es cuadrada. Siempre que haya una dirección, que es en la mayoría de los casos, hay que colocar los perfiles de manera ortogonal a la dirección de muestreo. Litogeoquímicas, estrategicas, perdón, tácticas, se realicen sobre todo para metales de bajas concentraciones. O sea, hablamos, pues, metales principalmente nobles. Aunque también otros metales, otros minerales, como pueden ser el estaño o el olframio, cuyas concentraciones en ciertos yacimientos pueden ser muy bajas, también se hace litogeoquímica. Muchas veces el dar con una muestra que tenga oro o cualquier otro elemento de estos en escasa concentración es difícil porque suele haber un efecto que pita grande. Pero sí suele haber indicadores de su presencia, que eso lo conocemos cuando estudiamos el tipo de yacimiento que sabemos que pretendemos localizar. Y con ello, pues, muchas veces lo que se hace es una litogeoquímica más buscando esos minerales trazadores que en sí el metal que estamos buscando. Por ejemplo, en el caso de oro, en yacimientos epitermales, pues, muchas veces, más que intentar localizar oro, que va a ser más difícil, además va a estar en concentraciones muy bajas, bueno, de hecho, los análisis en estos casos van a ser a niveles de PPB, no de PPM, pues, conviene analizar otros elementos como puede ser selenio, peluro, mercurio, que están íntimamente asociados a este tipo de yacimientos orígenes. Y también la presencia de minerales, como puede ser alumita, en argita, que son característicos de estos sistemas, sería en el caso de alta sulfidación. Y la presencia de otros sulfuros, como puede ser zinc, plomo, algo de cobre incluso, sin arsénicos, en este caso, en los de baja sulfidación. En el caso, por ejemplo, de platinoides, pues, las concentraciones son normalmente bastante más bajas que las de oro. Aquí vamos a buscar minerales característicos que acompañan a los platinoides. Por ejemplo, a nivel químico, el níquel. El níquel es un acompañante bastante característico. Níquel con cobre en rocas básicas es un indicador clásico de mineralizaciones de platinoides. Si además, por ejemplo, hacemos mineralometría y había anomalías de cromita, pues entonces aquella zona tiene un interés fundamental. En las campañas tácticas de estas liturgias geoquímicas se hace de manera sistemática sobre los afloramientos del sector que se considera de interés. Se puede más o menos establecer una malla, si es posible, que los afloramientos dan para ello, y si no, pues afloramiento por afloramiento, su toma de muestras para realizar el análisis. En tácticas también se realizan algunos análisis específicos para algún tipo de sustancia muy peculiar, como por ejemplo el mercurio. El mercurio es el elemento más volátil que hay en la naturaleza, con lo cual se puede detectar en forma de gas. Se hacen las mercurometrías. Entonces, no ni más ni menos que poner un catalizador, que suele ser plata, el mercurio se amalgama con muchísima facilidad con los metales nobles y evidentemente es más barata la plata que el oro para coger un pequeño lana de plata, ponerla bajo un recipiente aislado y este colocado sobre el suelo. Entonces, cualquier emanación de mercurio va a quedar fijada en ese estropajo de plata que después se va a analizar para ver si hay mercurio. Hoy en día, la investigación de mercurio, por los temas medioambientales que tanto extendidos están, pues hay muy poca investigación destinada específicamente a él. Pero sí es un indicador de la presencia de otros minerales, como puede ser, por ejemplo, oro. Entonces, la mercurometría se puede aplicar, por ejemplo, en la investigación de yacimientos epitermales, como indicador de áreas mineralizadas. Están siempre íntimamente relacionados a la presencia de oro. Suele haber una serie de halos, que ahora comentaremos, donde mercurio puede estar marcando la presencia de mineralización epitérmica. El diseño de las mallas de muestreo de geoquímicas tácticas es geométrica, como hemos dicho, y está basada en una serie de perfiles que tienen un rumbo determinado. Ese rumbo es el que fijamos, intentando que sea ortogonal a la dirección estructural preferente del posible yacimiento. Para diseñar esa malla de muestreo, se establecen tres parámetros, que son la dirección de los perfiles de muestreo, la separación que tiene que haber entre perfiles y la pauta de muestreo a lo largo de cada perfil. Es decir, la dirección de perfiles es cómo los orientamos. Vamos a decir, una campaña de geoquímica de suelos con una dirección de perfiles, aproximadamente, no es ampliamente, es real, es de norte 120. Pues todos los perfiles van a llevar un rumbo norte 120 grados este. La separación de perfiles va a ser de 200 metros, quiere decirse que de un a otro perfil hay 200 metros de separación. Y la pauta de muestreo va a ser de 25 metros, quiere decir que a lo largo de cada perfil se va a tomar una muestra cada 25 metros. Es decir, perfiles que van a tener un rumbo, separación entre perfiles, tantos metros y ahora una muestra cada perfil, cogida cada tantos metros que se define mediante la pauta. ¿Cómo traslado yo esos datos al campo? Bueno, hoy en día con el GPS yo hago mi diseño sobre un plano, sobre una mesa de digitalización y tengo todos los puntos de muestreo exactamente con mis coordenadas X y Z. Esa coordenada la meto a un GPS de bolsillo y lo que sí necesitamos es una cierta precisión, porque si estamos trabajando en una pauta de 25 metros, un GPS normal de estos de bolsillo tiene una precisión, aunque no sé que dice que son de 2 metros, la realidad es que viene a ser de 5 metros como mucho. Con lo cual, si tengo 5 metros de error en uno y 5 metros de error en otro, al final estoy cogiendo muestras que tenía que estar a 25 metros a 15. Con lo cual, lo que sí es muy conveniente es llevar un GPS de precisión al campo. O sea, una estación de apoyo y luego un GPS de estos de mochila que le suelen llevar que dan unas previsiones también ya en este caso en exceso de lo que necesitamos que es de milímetros. Entonces, normalmente, son GPS equipos de topografía caras, con lo cual, salvo que hiciéramos muchísimas campañas de geoquímicas tácticas, pues no nos merece la pena el adquirir uno de ellos. Entonces, lo normal, lo que se hace es contactar con una empresa de topografía y decirle que te diseñes sobre el terreno esa campaña que tú has diseñado sobre el campo. Le dan las coordenadas a ellos y ellos establecen un estaquillado sobre el terreno sobre el que después se va a hacer el muestre. Eso, como digo, si son campañas razonables, pues el producto más barato, la contratación de eso a una empresa dedicada a topografía, que el hacerlo nosotros mismos. Bueno, también hay alquiler de equipos. En ciertos países se puede hacer alquiler de equipos que también puede ser una solución razonable de trabajar de esa manera. Que lo que necesitamos es trasladar la campaña al campo. Bueno, es bastante sencillo. Lo único que requerimos es tener una referencia fija en el terreno que esté en el plano también. Y desde esa referencia fija, que va a ser el punto de partida de la campaña, establecer lo que sería el punto de arranque de la malla de muestra. O sea, tenemos punto de partida, es el punto de referencia que vemos en el plano y que es fácilmente reconocible en el terreno. Y desde allí establecemos el punto de arranque de la campaña. Desde el punto de arranque se va a establecer lo que se llama el perfil de base. Ese perfil de base es de donde van a ir arrancando cada uno de los perfiles de muestreo. Es decir, va a ser ortogonal a los perfiles de muestreo. El perfil de base lo voy a definir que arranca en el punto de arranque tal, con tal dirección y ahora cada perfil de muestreo se va a situar sobre ese perfil de base a la distancia que he definido previamente, a los 200 metros. ¿De acuerdo? Para visualizar, esto, imaginaos, este es el diseño que yo he realizado sobre este plano de esta campaña de geoquímica de suelos. Tengo esta esquina, esto es un poblado y hay una construcción muy característica que en el terreno he visto que allí está tal cual. Con lo cual, yo digo, tomando como punto de partida de la campaña este punto, el punto de arranque de los perfiles va a estar a 300 metros en dirección norte 270. 270 porque es exactamente hacia el oeste. Normalmente las medidas, hay un estándar de darlas siempre hacia el este, con lo cual si digo 270 me está diciendo que es justamente hacia el oeste. Entonces, yo marco hoy al terreno desde este punto, establezco 300 metros en dirección 270 y ahí sería el punto de arranque del perfil de base. Entonces, este punto de arranque lo que se hace muchas veces es hacerlo coincidir con la posición de un perfil, que va a ser el primero. Y ahora, el resto, el perfil de base lo defino, que es este de aquí que está a trazos, que tiene una dirección, aproximadamente, perdón, no aproximadamente, una dirección 250 grados este, situándose cada perfil cada 100 metros. Entonces, ahora, cojo desde aquí, se saca la dirección 250 y ahora cada 100 metros voy marcando la posición del perfil. Ya tengo marcados todos mis perfiles que van desde la A hasta la P. Van numerados con letras en este caso. Es decir, no se puede hacer la que se quiera, evidentemente. Lo que se dice es que el perfil de base coincide con la estaquilla, en este caso, número, sería la número 8 de cada perfil. Entonces, yo sé que aquí arranca cada perfil y es la muestra que va a ser la número 8. Entonces, el perfil ahora va a tener una dirección norte 160 y norte 340. Entonces, la 160 es hasta la muestra 1 y en el resto es hasta la muestra que he establecido, que es la 30 y 1. Entonces, bueno, en este caso, todos los perfiles tienen la misma longitud y queda definida la campaña de esa manera. Esto es la manera que se ha hecho siempre hasta que ha habido disponibilidades de GPS de calidad para trabajar en el campo. Antes era la teodolítica y cinta métrica, con lo que se establecían estos parámetros para dibujar el perfil de base en el campo. Hoy en día, como digo, se puede hacer igual, lo que pasa es que el trabajo con el GPS de precisión es infinitamente más rápido. Y tampoco me hace falta ya establecer el perfil de base en cuanto yo pueda arrancar desde la muestra 1 del perfil A e ir tomando pum, 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 pum todas las muestras en base al GPS, las coordenadas que le he metido de la base de datos que yo había generado en el gabinete. Pero bueno, creo que es conveniente conocer ambas maneras, pues si hay problemas de... no se dispone de esos GPS de precisión, el poder con un medio tradicional de topografía plantear la campaña y dejarla perfectamente planteada sobre el terreno para poder realizar su muestreo. Cuando se hace el muestreo de geoquímica de suelos, hay que conocer bien los suelos. Esto es muy importante porque hay dos tipos de suelos básicos, cualquier edafólogo nos tiraría los trastos a la cabeza, a efectos de lo nuestro son dos básicos, son los residuales y los transportados. Los suelos residuales son los que se generan por una alteración directa de la roca del sustrato. Lo que estamos viendo, este sería un ejemplo, el de la imagen de la izquierda, donde es una roca granítica que vemos que buena parte mantiene su composición, pero está cada vez más alterada hacia el techo y al final pierde hasta su textura y todo para hacer lo que es propiamente suelo. En el caso del suelo transportado, la composición del suelo no es igual que la del sustrato. ¿Por qué? Porque este suelo está constituido de materiales arrastrados de un entorno. Por ejemplo, esto es muy normal que ocurra en los fondos de valle. En los fondos del valle, en esas zonas deprimidas, están rellenos de materiales erosionados del entorno. Con lo cual, el suelo que tenemos aquí es un suelo arrastrado de materiales formados del arrastre de todo el entorno, además de lo que pueda aportar el arroyo en su propia escorrectía. Aquí vemos normalmente el suelo transportado, el sustrato que hay debajo está apenas alterado. Con lo cual, si yo encuentro aquí una anomalía de suelos, esta no va a ser una anomalía residual, porque no es un reflejo directo del suelo. Probablemente es un efecto de contaminación de algo arrastrado. En el caso de suelos residuales, aquí sí, la anomalía que se puede encontrar es un reflejo directo de lo que hay allí. Con lo cual, es importante tener este conocimiento de los suelos. Esta clasificación tan simple para efectos de exploración minera es básica y fundamental, y no es nada difícil de establecer. Hombre, se puede dudar si el suelo transportado empieza una o dos taquillas antes de lo que se pone, pero estadísticamente va a ser un número de casos de duda muy pequeño, con lo cual no va a tener una incidencia en la interpretación. Pero sí es importante separar esto, al igual que hablamos de los fondos litrogeoquímicos en general para el tema de rocas, también hacer un tratamiento de los suelos transportados diferente de los suelos residuales. Porque ya digo que el esquimismo es diferente al ser distintos orígenes lo que va a tener uno y otro. Cuando se muestra el horizonte, los horizontes de los suelos, se dice que se debe mostrar siempre el horizonte B. ¿Por qué el horizonte B? Pues porque el horizonte B es donde prácticamente se desarrollan esas arcillas con capacidad sorbitiva. Este es un ejemplito publicado muy ilustrativo de lo que hay. Esto es sobre un caso de una roca conocida que tiene una composición de pósilocumbrífero y contenidos en cobre notables. La roca vemos que tiene hasta por encima de mil ppm de contenido en cobre. Cerca del horizonte C, según se ha ido alterando la roca, el contenido disminuye a cantidades mínimas, a lo que sería del orden de 50 ppm. En el horizonte B, por contra, vuelve a subir el contenido. O sea, hay como una lixiviación, el suelo produjo una lixiviación de la alteración y lo fija, precisamente la presencia en el horizonte B de estas arcillas sorbitivas, fija el contenido en cobre, llegando a haber contenidos del orden de 300-400 ppm. Para luego en el horizonte A volver a caer a contenido muy bajo. Esto es en general para todos los metales que tengan una dispersión química fácil. Si hubiera dispersiones mecánicas, ya se haría otra cosa. Pero para el tema normal, que es el que se analiza de dispersiones químicas, es ese horizonte B el que es el suelo de muestra. ¿Dónde está el horizonte B? Bueno, pues lo suyo cuando se hace una geoquímica de suelos es hacer unas catas. Unas catas que son pequeños pocitos para ver cómo evoluciona el vertical del suelo y ver dónde corresponde al horizonte B. Eso sería, digamos, lo más propio de realizar y lo más fiable. Pero muchas veces no se llega a ello porque cuesta hacer esos pocitos. Además, no va uno solo. Habría que hacer varios. Estamos en distintas posiciones seguramente de que haya más solo un sitio, menos solo un otro. Con lo cual, al final, lo que se hace es una estandarización del punto de muestra. El horizonte A nunca suele tener mucho espesor. Más de 30 centímetros es muy raro que tenga un horizonte A. Tiene que ser un suelo bastante desarrollado, un suelo residual realmente serio. Con lo cual, se considera que a partir de 25 centímetros la muestra puede ser baja. Entonces, ¿qué hacemos? Pues coger, retirar lo que es la cobertura vegetal del suelo, calar los primeros 25 centímetros, se tira a esa muestra y ahora los segundos 25 centímetros se tomará. Lo importante es que todas las muestras que se tomen se tomen a la misma profundidad. De tal manera que estadísticamente tengamos garantía de que lo que estoy mostrando es prácticamente lo mismo. O sea, a mí me importa más en geoquímica, exploración geoquímica, la uniformidad de lo que yo estoy mostrando que en sí esté acertando en el sitio que tengo que mostrar. Porque aunque sea un pequeño reflejo en el sitio inadecuado, lo va a haber. Pero lo importante es que yo tenga siempre el mismo sitio de muestreo. O sea, lo que estaría mal sería sitios con muestras en el horizonte A claramente y sitios en el horizonte B claramente. Claro, el horizonte B va a dar siempre mucho más valor en el horizonte A. Pero lo importante es siempre uniformizar ese punto de muestreo que sea siempre igual. Siempre en geoquímica hay que tener en cuenta esa ronda. Bueno, las muestras. Pues las muestras se toman normalmente en un aparato que es el Auger, que es un toma muestras de suelos que estando empujando y metiéndole liquidamente se toma la muestra. Y sea de esa forma, se saca primero 25 centímetros, se tira, en los segundos 25 centímetros se guarda. Se guarda normalmente en bolsas de plástico normales donde se coloca la numeración y estas bolsas lo que hay que hacer es llevarlas al laboratorio donde se preparan y allí simplemente abrirlas para que seque. Bueno, las muestras de roca se toman a maza y puntero un poco en función de la cantidad que haga falta. Normalmente cuanto más escaso sea el metal al que intento detectar más cantidad de roca voy a necesitar. Las muestras normales están entre un kilo y cinco kilogramos. Para ya muestras muy específicas de metales nobles sobre todo, pues las muestras pueden ser de 15, 25 kilos, con lo cual tenemos que preparar una logística de movilidad de esas muestras adecuadas para poder transportar todo ese muestre. El objetivo final de cualquier campaña geoquímica es obtener el mapa geoquímico. El mapa geoquímico es ni más ni menos que representar las zonas estén por encima del umbral que representa el fondo regional. O sea, lo que yo voy a representar, esos mapas realmente son solo las anomalías. Lo otro no me importa porque es la anomalía. Entonces van a ser los fondos locales lo que voy a representar. Con ello lo que voy a ver es la distribución geoquímica que hay de esas anomalías en la zona. Hay que resaltarlas, esas anomalías. ¿Cómo lo hago? Pues mediante el estudio estadístico. El estudio estadístico se puede hacer, lo más básico es unos histogramas y con las distribuciones que muestran los histogramas, ver dónde hay poblaciones multimodales y separar lo que sería la normalidad, que sería la tendencia causiana normal, del otro máximo modal que en teoría es la sobreimposición. Es esa dispersión química la que hay. Donde se crucen esas dos poblaciones me está marcando el umbral. Eso sería una manera sencilla y rápida. Luego hay procesos mucho más complejos, matemáticos y tal, pero a la larga puede haber una ligera modificación de la forma, pero no hay tanta variación de lo que es conseguir un mapa geoquímico con métodos matemáticos muy precisos a lo que es una cosa tan simple como es un cuidadoso estudio con histogramas y aplicar hasta de Henry o algo así que me está marcando tendencias en función de frecuencias acumuladas donde se produce una ruptura y que me puede estar indicando la suma del fondo regional sobreimpuesto a lo que la... Bueno, con ello pues lo que hacemos establecido el fondo local pues es dibujar las anomalías. Las anomalías no hay más ni menos que establecer unos contornos que vayan comprendiendo toda la zona que haya muestras de un valor determinado, de lo que es determinado con estos umbrales. Por debajo estará sin color que es el fondo regional. Por encima sería la zona de fondo local. Bueno, dentro de este fondo local voy a diferenciar si puedo pues es unos umbrales para ver los títulos anuales. Esto se hacen... se han hecho siempre a mano y yo recomiendo siempre hacer lo que es la estadística toda evidentemente con la computadora. Realizar un mapa geoquímico a mano contorneando, porque muchas veces en la ejecución de mapas mediante la computadora pues hay variables que la computadora no puede tener en cuenta como es la variable geológica de dirección y tal. Entonces, en sitios que puede a lo mejor separar una anomalía tú tienes criterio geológico para unirla. Entonces, bueno, es interesante hacer un mapa manual y evidentemente hay que hacer también el mapa o varios mapas por varios métodos con la computadora que con los softwares de hoy en día pues es muy sencillo y muy rápido. Con lo cual puedo tener varios mapas y contrastar. Contrastado con ello pues se consigue tener una fiabilidad bastante grande de lo que es la realidad de la anomalía. En la estadística hay que hacer varias cosas lo que sería el análisis monovariable que es variable por variable que es la estadística clásica media, mediana, moda, desviación estándar y el análisis multivariable pues es el combinar unos elementos con otros y sacar sobre todo correlaciones. ¿Por qué? Porque las correlaciones me pueden reflejar la presencia de pares de elementos que uno está indicando que hay otro, que existe otro. Uno que a lo mejor es difícil de detectar y el otro es fácil de detectar por dispersión química. Por ejemplo, el arsénico se detecta muy bien por dispersión química y está asociado al volframio y al estaño que se detectan muy mal. Entonces, si yo veo que hay relación correlación entre contenidos de volframio y estaño las anomalías de arsénico pues van a ser de primer interés para este tipo de sustancias aunque muchas de las anomalías de arsénico no coincidan con anomalías de estallí y volframio. Y bueno, el análisis geostadístico me va a dar sobre todo información sobre la calidad del muestreo que he realizado. Me va a dar información primero de si la densidad de muestreo es adecuada, si la distribución de muestras es adecuada, si la orientación de perfiles en el caso de muestreos realizados mediante perfiles es también adecuada y también me va a dar idea del radio de búsqueda adecuado para realizar las interpolaciones, para realizar un mapa mediante computadora por métodos de interpolación tipo medias móviles, cualquiera de los. Bueno, esto es un mapa realizado precisamente con computadora, sería una anomalía de arsénico cada punto de muestreo que vemos aquí son estos puntos redondos y esta es la interpolación que se ha realizado para su visualización. Todo esto lo que está alrededor del negro pues sería el fondo local y lo rojo los picos de anomalía que serían las zonas que en teoría está reflejando la anomalía reciba. Bueno, para terminar vamos un poco a comentar a modo de conclusión qué virtudes tiene la exploración geoquímica. La exploración geoquímica tiene sobre todo tres virtudes que son la versatilidad. La puedo utilizar en multitud de situaciones, de medios, de prácticamente son muy pocos los sitios donde no se puede hacer exploración geoquímica. Igualmente a gran escala, a la pequeña escala. La economía. La economía en cuanto que la relación coste los resultados que se tienen pues es muy favorable. No puede parecer un análisis caro pero toda la información de todas las muestras que me aporta una exploración geoquímica es una herramienta relativamente rápida. Sin duda alguna es una técnica de exploración barata, económica y su fiabilidad. Hay que tener en cuenta que siempre que se detecte una anomalía geoquímica es por algo. Hay veces que uno no llega a comprender el porqué pero es por algo y diría que en un porcentaje elevadísimo yo lo pondría por encima del 90% se averigua las razones que han dado lugar a esa anomalía. Con lo cual es una manera de aproximarnos al yacimiento que estemos explorando esta realidad. Pero bueno no todo son virtudes también hay defectos que tiene y el principal que yo resaltaría es la escasa penetrabilidad. La geoquímica funciona siempre y cuando el yacimiento esté aflorante o subaflorante o sea esté simplemente recubierto por un suelo o por un recubrimiento muy interno. En cuanto sea un yacimiento que esté a unos metros bajo en profundidad que no haya una interacción directa con el suelo prácticamente pasa a desapercibir. Es muy difícil su detección mediante geoquímica. Otro problema que tiene es que la superposición de agentes causantes de la anomalía. se puede generar una anomalía de varios elementos por cosas muy diferentes. Esa superposición representa a veces lleva a interpretaciones erróneas y no suele haber una relación directa entre magnitud de anomalía y lo que es la importancia de lo que la está causando. Ocurre muchas veces que hay anomalías muy aparatosas muy grandes y cuando uno después hace un sondeo de investigación llega y las manifestaciones de mineralización son mínimas. O sea, unas vetitas han sido capaces de dar una dispersión química muy aparente que parecía que allí podía haber un gran decimiento. Y al contrario, puede haber anomalías muy pequeñas muy puntuales que apenas se les da interés porque parece que sea una cosa muy pequeña y se paga el reflejo de algo muy grande. Lo único que la dispersión en ese caso no haya sido suficiente para dar algo realmente aparente. Y bueno, esto es lo que tenemos que contar respecto a la exploración geoquímica. Gracias.